Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre motos que se pueden conducir con el carnet A2 y para ello vamos a pasar al taller que os muestro una unidad por ejemplo, bueno mejor dicho dos tenemos aquí una Yamaha SR500 de los Sainz 80, es un modelo mono cilíntrico y como ya sabéis que el tope de potencia para los carnet A2 está en 47 caballos esta moto tiene en torno a 37-38 por lo que perfectamente es válida es una moto 500 centímetros cúbicos y de un solo cilímetro aquí sin embargo tenemos una moto más moderna, es una Yamaha SZR660, mono cilíndrica de 660 y la potencia está justo en el tope, son 47 caballos por lo que si sería una moto válida en caso de exceder de esta potencia y superar, por ejemplo pasamos a la XV750, esta moto amarilla que tenemos aquí esta moto tiene 50 caballos por lo que ya no sería compatible con el carnet A2 habría que mirar otras opciones y si estáis pensando en limitarla, que también se puede hacer eso tenéis que tener en cuenta que se trata de un modelo del año 82 y para esta moto en concreto de estos años hasta el 90 no hay ningún kit si por lo contrario queréis tener una moto de cilindrada superior, homologarla en potencia para vuestro carnet A2 y más tarde cuando tengáis un carnet A, deslimitarla, podéis pasar por ejemplo a motos como los modelos BMWK estos modelos BMWK, la 75, estoy seguro que es limitable y la K100 si no me equivoco también, esta es una K100 excede de potencia de los 47 caballos permitidos y ronda los 90, pero bueno con el kit de limitación que ofrece la empresa llamada Atimpex se pueden limitar perfectamente, se customizan, se homologan y más tarde cuando tengáis un carnet apropiado que sería el A, la deslimitáis y bueno al aumentar al doble la potencia se convierte en otra moto así que ya sabéis, las motos se pueden limitar siempre y cuando no superen los 100 caballos por ejemplo pasamos a estas XJR, tenemos dos, una en 1200 y otra en 1300 estas son motos que superan los 100 caballos y no son limitables de ninguna manera no existen kits para ninguna de estas dos motos y por ejemplo con la siguiente, aquí tenemos una Triumph, este es el modelo Scrambler del año 2014 si no me equivoco esta moto está limitada y está limitada en el puño hay dos tipos de limitación y una de ellas es un tope en el puño mismamente es una moto de en torno a 70 caballos si no me equivoco que con el kit de limitación pasa a 47 que sería el tope y una vez el cliente se saque la y quiera deslimitar la moto habría que quitar el tope instalado y presentarse nuevamente en la ITV para la deslimitación y aprobación de la deslimitación así que nada, eso es todo y espero que os haya gustado el vídeo un saludo